Buenos días señorita Dilsa, ¿cómo está? Quisiéramos saber, hoy es el segundo día que estamos acá ¿Cómo es la fiesta? ¿Qué sé? Víspera, antevíspera, no sé Muy buenos días con todos ustedes Hoy, ¿no? 23 de junio de 2017 La fiesta del Inti Raimi Hoy pues es Antevíspera Mejor dicho, víspera, ¿no? Mañana es día central Hoy, bueno, se visita, ¿no? A los mayordomos A los exfuncionarios Que también que realizaron sus Fiestas costumbristas Aquí en la Tincocha y también a Todas las autoridades, al alcalde Al juez de paz, al gobernador Al teniente, a todos ellos Y también a muchos paisanos Y muchas gracias Y también seguimos con el costumbre Y bueno, otra preguntita ¿Qué tal yo creo que acá las chicas están listas dando inicio A saber que se han alimentado, bonito desayuno Seguramente hoy ya también llegan más Más visitantes, ¿no? Sí, claro, este... Claro que hoy ya llevan mis familias Más amistades de diferentes lugares Y residentes en Lima, ¿no? Claro que las chicas están full pilas Tomaron su caldito de... A full color Sí, a colores Sí, ya pues hoy la verbena, ¿no? Hoy la buena noche Ahora nos amanecemos bailando Claro, toda la noche Excelente Bueno, pues vamos a seguir Maka, adelante unas cuantas palabras Bueno, hola mi gente linda De mi querido Marías Nos llamaba Iwanuko Solamente para decir que Hoy estamos en Inatincocha Es un pueblo querido de mi papá Pues por primera vez Aquí, ¿no? En la laguna Inatincocha Desde Inatincocha María Eslauñón Iwanuko Les saluda a toda la linergente Residentes Y de otros países Gracias Yo también presente La orquesta Jibia Jibia, ¿no? ¿Alguien que pueda pronunciarse De una cuanta palabras? Ahí está el predi Bueno, muy buenos días Con todos ustedes Estamos en la fiesta Costumerista De este pueblo ¿no? Inatincocha Estamos en la orquesta también Todos juntos Estamos para servirles En toda ocasión Que estamos aquí bailando Bueno, muchas gracias Entonces seguimos con la ¿A dónde nos dirigimos ahora? Ahora con las visitas A los ex mayordomos Ya, listo Que viva la fiesta ¡A la valla! ¡A la valla! ¡A la valla! ¡A la valla! ¡Gracias! 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 ¡Ya, señor Mesa! ¡Ya, vamos! Saludando, dando un B, saludando. Bonito, pues. ¡Hola a todos! ¡Saliendo de mi hotel! ¡De mi hotel de Natincocha! ¡Hotel Cinco Estrellas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.